en este vídeo vamos a ver unas dos clases que se aplican para la selección de hijos entonces vamos a escribirlas acá después de la que vimos del vídeo tutorial anterior vamos a ver dos que funcionan un poco similar ahorita vamos a escribirlas acá la primera es vamos a ver la que se llama first child es decir el primer hijo con esta pseudo clase first child seleccionamos lo que es el primer hijo de un elemento y también tenemos otra que se llama last child que como les dije es lo contrario son un poco similares lo que hace ésta escribimos acá last child lo que hace ésta es seleccionar el último hijo de un elemento entonces vamos a ver esto un par de ejemplos vamos a ir al html vemos que acá tenemos varios elementos que tienen hijos por ejemplo este huele tiene un par de ley que es un hijo de él tenemos el section que tiene un par de hijos div y también unos hijos spam también tenemos un table que tiene varios hijos por ejemplo tiene el tejido el de body el tr el htd etcétera entonces vamos a aplicar un par de estilos en estos ejemplos que tenemos acá vamos a empezar con la primera como les dije es el first child que selecciona lo que es el primer hijo de un elemento vamos a utilizar lo que es esta que tenemos acá que es el ul que tiene la clase lista entonces vamos a utilizar esta clase vamos a hacer el selector de clase y le vamos a decir que queremos seleccionar el primer hijo li que tenemos acá este de acá entonces escribimos damos un espacio si queremos o escribimos el selector de hijos directos que sería ya sabemos el símbolo de mayor entonces colocamos simplemente el hijo que es el li ponemos dos puntos y colocamos la celda clase first child entonces la escribimos acá es first-child que seleccionaría lo que es el primer hijo el primer hijo li de el elemento lista o del elemento que tenga la clase de lista entonces por ejemplo vamos a colocar el background color en color azul le colocamos blue y vamos a poner un color de texto por ejemplo en blanco acá se me olvidó colocarle la propiedad color y colocamos el blanco y listo entonces vamos a ver en el ejemplo en el navegador que acá tenemos lo que es el en la lista estos son todos los seres los hijos que tiene y vamos a seleccionar el primer hijo con ese segundo clase le vamos a recargar y vemos que se aplicaron los estilos solamente al primer hijo de el elemento ul que tiene la clase lista como lo vemos acá si colocamos las child obviamente seleccionaremos lo que es el último hijo del elemento lista el último elemento li ahí vamos a colocar acá en vez de first vamos a colocar las child vamos a ver acá recargamos nuestro ejemplo y vemos que seleccionó el hijo número 7 porque ese es el último hijo vamos a regresar al código 8tml acá lo tenemos que tiene lo que es ese elemento ul que tiene la clase lista y vamos a hacer el mismo ejemplo acá donde dice el section acá me he equivocado es section corregimos rápidamente y tiene la clase sección como lo vemos acá entonces vamos a seleccionar esto colocamos acá la clase sección vamos a colocar que queremos seleccionar el primer hijo entonces colocamos first child estamos diciéndole que queremos seleccionar el primer hijo li del elemento sección como vemos acá no tenemos ningún ningún li entonces nos daría problema entonces si recargamos esto pues vamos a ver que no pasa nada como tiene hijos div vamos a seleccionar lo que son los div entonces simplemente colocamos acá div ahora si vamos a seleccionar lo que es el primer hijo div ahora si vamos a seleccionar lo que es el primer hijo div de ese elemento si colocamos el la sedu clase last child colocar acá last child vamos a ver que nos va a dar un error por qué porque estamos seleccionando lo que es el último hijo div y como vemos en este section que vemos acá no tiene lo que es un último hijo que sea div si no es si no es un spam el último hijo entonces por eso nos marcaría lo que es un error o simplemente nuestro código pues no funcionaría como lo vemos acá también podemos hacerlo de la siguiente forma para no especificar acá qué tipo de elemento hijo vamos a seleccionar en este caso decimos los div podemos colocar la clase después o el elemento después damos un espacio y colocamos el sedu clase en este caso estamos diciendo selecciona me el último hijo del elemento section y como vemos el último hijo del elemento section es este span que dice span hijo 9 si vemos acá vamos a recargar nuestro ejemplo como lo vemos aplicó al al último hijo y así funcionaría también para el el first child simplemente colocamos acá first child y seleccionaría lo que es el primer hijo sin importar si es un div si es un spam como no estamos especificando qué tipo de hijo es automáticamente va a seleccionar el primer hijo entonces acá tenemos la diferencia con first child seleccionamos el primer hijo de un elemento y con last child seleccionamos el último hijo de un elemento podemos especificarlo acá por ejemplo si queremos un div como lo hicimos si queremos cualquier elemento pero se puede utilizar también simplemente directamente que seleccione cualquier hijo ya sea un div un spam o lo que sea vamos a eliminar esto vamos a ver otro tipo de de seleccion de hijos un poquito más avanzada y es la siguiente vamos a colocar acá dos puntos las pseudo clases se llama nth con esto vamos a seleccionar lo que es un hijo y entre paréntesis como vemos es una función pasamos un valor cuando colocamos acá es vamos a hacer lo que es un conteo a partir del primer hijo vamos a copiar esto y vamos a poner la otra cedoclase que funciona un poco similar pero es nth guion last guion child con esta cedoclase son son casi iguales con la única diferencia que en esta seleccionamos lo que es o empezamos a contar desde el primer hijo y con esta contamos desde a partir del último hijo vamos a ver un par de ejemplos vamos a ver acá podemos hacerlo con cualquiera de estos ejemplos que tenemos en pantalla vamos a empezar con el primero tenemos lo que es el huele con clase lista vamos a seleccionarlo vamos a colocar acá punto lista vamos a decirle que queremos seleccionar los hijos li que tenemos acá vemos que tenemos también lo que es li y dos puntos y escribimos en lo que es la la clase o la pseudo clase perdón nth child que tenemos acá vamos a copiarlo como vemos termina paréntesis abrimos cerramos llaves dentro de estos paréntesis recibe un par de parámetros lo voy a colocar acá en el comentario más abajito voy a colocarle por ejemplo voy a colocarle por ejemplo vamos a colocarle acá un entero también puede recibir lo que es event y ven así que volvemos acá es una palabra reservada que selecciona todos los hijos pares también tenemos otro valor posible que es el odd que seleccionaría acá todos los hijos que son impares o también se les conoce como nones acá lo vamos a colocar entre paréntesis que son impares y también tenemos una pequeña fórmula para ir seleccionando lo que son los hijos vamos a colocarlo acá por ejemplo la fórmula es an más b acá le vamos a colocar que con esta fórmula nosotros podemos acá podemos vamos a colocarle que podemos definir un número n cantidad de veces es decir podemos seleccionar una cantidad de hijos de ese elemento nosotros podemos definirlo con esta función o con esta fórmula vamos a empezar con el primero que es un n que es decir es un número entero por ejemplo acá le decimos que seleccione todos los hijos li y que sea por ejemplo el segundo que corresponde al elemento padre que tiene la clase lista entonces le vamos a colocar por ejemplo un background color rápidamente de red colocamos un color colocamos un color por ejemplo blanco y ahí lo tenemos entonces si vemos acá nuestro ejemplo seleccionó el número 2 como lo vemos acá porque es el hijo número 2 acá le podemos decir que quiero seleccionar el hijo número 3 es li de el elemento lista entonces si regresamos al ejemplo vemos que rápidamente seleccionó lo que es el hijo número 3 y así podemos hacer por ejemplo por ejemplo colocamos el número 6 vamos a ver recargamos y seleccionó el hijo número 6 del elemento lista siempre que sea el ley y acá estamos especificando qué hijo es si pasábamos por ejemplo el que tiene la clase sección vamos a copiarlo y pegamos vemos que simplemente tiene lo que son elementos div y span vamos a comprobar primero con los div vamos a pegar acá y vamos a recargar si recargamos vemos que seleccionó el hijo número 6 que corresponde a div es decir el hijo número 6 que es div entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como lo vemos acá seleccionó este también podemos seleccionar lo que son los pares por ejemplo aquí tiene even podemos decir acá even recargamos y como vemos solo selecciona los hijos pares entonces tenemos el 2, el 4 y el 6 y con el otro valor que es odd vamos a colocarlo acá seleccionaría los hijos impares como vemos selecciona 1, 3, 5 y 7 vamos a utilizar lo que es la tabla que tenemos acá para ver que acá se utiliza más que todo para aplicar estilos en tablas como vemos tenemos la clase tabla vamos a copiarlo vamos a pegar vamos a decirle que queremos seleccionar lo que es el tbody entonces damos un espacio ponemos tbody y del tbody vemos que tiene lo que son los tr o las filas entonces vamos a seleccionar ese tipo de hijos entonces acá cambiamos ponemos tr y le decimos que queremos seleccionar en este ejemplo lo que es los nones o sea los impares si vemos nuestro ejemplo vamos a recargarlo vemos que seleccionó todos los hijos que son impares todos los hijos tr que son impares si colocamos el even seleccionaría los pares como ya lo vimos seleccionamos vemos recargamos y seleccionó el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12 y tenemos la otra función o la otra fórmula que es an más b como les digo sirve para seleccionar lo que son los hijos n cantidad de veces entonces podemos decirle acá por ejemplo yo quiero seleccionar vamos a seleccionar vamos a colocar acá la fórmula se coloca de la siguiente manera colocamos guión n más el número de veces entonces por ejemplo selecciono 4 entonces voy a seleccionar los 4 primeros hijos de ese elemento si recargamos vamos a ver que me seleccionó los primeros 4 si colocamos lo que es el número 7 por ejemplo me seleccionaría los primeros 7 hijos del elemento si recargamos vemos que ahí lo tenemos seleccionó los 7 primeros y así si me dar funciona lo que es la otra celda clase nth-last-child con la única diferencia que con esta empieza a contar desde el último hijo vamos a colocarlo acá colocamos nth-last-child como vamos a ver me va a seleccionar los últimos 7 hijos vamos a recargarlo y como vamos acá me selecciono 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 si colocamos acá por ejemplo 4 seleccionaría lo que es los últimos 4 hijos como lo vemos acá y también podríamos colocar los hijos pares o impares podríamos poner el even vamos a recargar vamos a recargar y vemos que ahí seleccionó los hijos pares ¿por qué pares? como vemos acá este sería 1, este sería 2, se selecciona, este sería 3, este sería 4, se selecciona, este sería 5 y este se selecciona el 6 como vemos acá, selecciona los hijos pares entonces empieza a contar desde el último y con la otra que vimos que era nth-child empezaba desde el inicio entonces con esta empezamos a contar desde el inicio y con esta empezamos a contar desde el último hijo como vemos pues son muy similares tanto esta que tenemos acá que es 1st-child y last-child que selecciona el primer hijo y el último hijo y también nth-child para empezar a contar desde el primer hijo o para empezar a contar desde el último hijo y aquí pues ya sabemos que con estas dos clases nth podemos empezar a contar en números enteros si vemos acá podemos también colocar enteros en este ejemplo no lo hicimos con el nth y un last young child colocamos el número 3 entonces vamos a ver que empieza a contar desde abajo hacia arriba 1, 2, 3 y también podemos colocarle lo que son el valor even, el old y también esta fórmula que es an más b para seleccionar un determinado número de hijos de ese elemento entonces aquí cambiaría dependiendo de qué nth estamos utilizando si son nth-child para empezar desde desde arriba hacia abajo y nth-last young child que empezaría desde abajo hacia arriba entonces vamos a dejar este vídeo hasta acá vamos a continuar con el próximo viendo también otro tipo de estas pseudo clases que son nth-child en este caso no serían nth-child serían otro tipo de pseudo clases que las vamos a ver entonces en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!